El acto de la plaza Y sin embargo después no dejaron poner el escenario Y yo quiero destacar dos cosas La primera es que estamos casi 9.020 de la noche Y de acá no se movió nadie Había muchos que pensaban que íbamos a estar cansados, decepcionados, asustados o comprados De acá estamos nosotros firmes defendiendo los principios Vengo de acá de la provincia vecina de Jujuy Y lo que hemos visto es realmente muy grave Lo que hemos visto es un atentado directo al Estado de Derecho Es el incumplimiento de la Constitución y de las leyes Por eso no vamos a pedir, no vamos a solicitar Vamos a exigir la liberación de la compañía Porque los que lo votaron a Macri No son ni traidores, ni tontos, ni siquiera equivocados Han sido engañados, han sido estafados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!